Banda para hoy, cajita de Nike, son los Zoom Pegasus 38, vamos a hacer el unboxing y la comparativa, vámonos Y aquí los tenemos, son los Nike Air Zoom Pegasus 38, acabaditos de llegar, por acá tengo los 37 para hacer la comparativa También tengo por aquí el 36 y mi favorito de todos los tiempos, el 35, vamos a proceder primero con el unboxing Ahí, ahí está, instalamos, ok, tenemos, y ahí está Nike Air Zoom Pegasus 38, vamos a abrirlos, vamos a ver las primeras impresiones Vamos a ver, y, anda, mira nomás, aquí los tenemos Están, como siempre que vemos los tenis en las páginas de internet, que no se aprecian los colores como deben de ser, como son en vivo Me gusta, me gusta, se ve padre los vivos, se ve bien el color Estas franjas se ven bien fregonas, vean nomás, ahí sí se alcanzan a ver Son como unos jaspeados ahí entre morados, rosas y azul turquesa Está muy chida la combinación, me gustó Vamos a quitar esto por allá Ok, y ahí lo tenemos Muy similar al 37, de hecho, ahorita les voy a platicar los cambios que les hicieron Como es normal en los cambios de versión a versión, o le cambian muchas cosas, o solo le cambian pocas O le hacen un rediseño total, como fue del 36 al 37 Mantienen más o menos la línea del 37 al 38 Vean, la suela es prácticamente la misma La media suela, ahí la tenemos El patrón es igualito, no varía nada, es prácticamente el mismo Y es una espuma react, que es la misma Entonces, prácticamente la variación va a ser en el upper Ahorita se las voy a platicar Tiene una suela con un compuesto muy durable Vean los 37 como están Y ya tienen bastantes kilómetros Estos han de tener unos 400, 350, 400 kilómetros más o menos Y siguen estando muy bien El desgaste se les ve realmente muy poco Siguen teniendo buen agarre Y ahí la tenemos, va a ser la misma suela Nos va a durar mucho Son tenis para darles mucha carrilla Para cualquier tipo de entrenamientos Fondos, tempos, series Están destinados a eso Los Pegasus desde las primeras versiones Son destinados a hacer unos tenis de entrenamiento El patrón de la suela viene en rombos En la parte central Y en la parte lateral viene con unas líneas Expuesto de la suela Solamente tenemos esta parte en medio Y tiene puntos de flexión Ahí lo tenemos Esto es lo que va a flexar aquí en la suela Y en esta parte de aquí También tiene dos líneas para que pueda flexar Vámonos a la media suela Es la misma del 37 al 38 Trae un drop de 10 milímetros Como ya lo es clásico en todos los Pegasus Es un drop un poco alto La media suela viene en la espuma react Que ha sido muy exitosa Se la han puesto a muchísimos tenis Trae la cápsula de aire en la parte frontal Y las especificaciones son Que si el tenis es para hombre Viene inflada a diferente presión Que el de mujer El de hombre viene inflado un poquito con más presión Por cuestiones de peso y de pisada En cuanto a estructura Los Pegasus se caracterizan por dar buen soporte Miren ahí está la construcción Dobla un poquito Pero si tiene su construcción en el tobillo Y aparte Tiene bastante soporte Por como viene la forma de la suela En esta parte de aquí También la parte de atrás Termina como ya es clásico En los tenis de Nike Para ayudarnos en las transiciones En esta forma Nos vamos a ir a la parte del upper Es el cambio más significativo Que yo le veo A comparación del 37 Vean El 37 Esta tela Es como muy plastificada Como muy dura Como muy rígida Y lo primero que noté Cuando lo saqué de su caja Fue lo suavecito Que está esta tela de aquí Es más suave De hecho Ahorita que metí la mano Se siente muy bien Se siente como una licra Allá adentro Creo que van a estar Bastante cómodos Y es algo que a muchos corredores No les gustó del Pegasus 37 La parte de arriba Se sentía un poco apretada De hecho Se sentía que la punta Venía bastante ajustada Yo si lo noté De versiones anteriores De la 35 Y la 36 A la 37 Como venía mucho más ajustado En esta versión Al parecer Amplían un poco más La parte de enfrente Vamos a ponerlos Ahí los tenemos Si se ve como que la malla Da un poquito más De flexibilidad Y puede que si Vengan más amplios En próximos días Estaré reseñándolos Y ya les traeré Mis sensaciones Con distintos tipos De entrenamiento Otra cosa que es nueva Es esta parte de aquí De cómo agarran las agujetas Vean en el 37 Eran unos tipo plásticos aquí Medio rígidos Y en este son Unas bandas De tela muy suavecita Que aparte de verse bien Esto Va por dentro del tenis Hacia abajo Es como tipo el flywire ¿No? Bajan hasta la parte media De la suela Desde acá arriba Hasta acá Entonces Pienso que nos va a amarrar Bastante bien el pie Los acabados de los tenis Están muy bien Déjenme le quito la plantilla A ver cómo se ve La plantilla Es exactamente la misma Y la verdad es que Me gustó el diseño Me gusta cuando Cuando trae el swoosh Bien colocado En la parte de atrás Ya ven que de repente Otros modelos de Nike Traen el swoosh O muy grande O muy pequeño En la parte de frente Este es el swoosh Esta es la colocación Como debe de ser A mí me encanta así Y lo trae por dentro también Ahí lo tenemos En color plateado La verdad es que se ve Muy elegante el color Y la combinación Está matona Me gusta Lo siguiente que vamos a ver Es la lengua Miren la lengua Si cambio bastante Acá La lengua de este Era muy pequeña Y muy delgada Miren apenas sale No se asoma Ahí Y es uno de los problemas Que yo reporté Cuando hice la reseña Del 37 Entre la lengua Y la parte interior Esta de aquí Me sacaba unas ampollas Y fue lo que me hicieron Regresar mis tenis Mucha gente se quejaba De que estaba muy apretado En la parte frontal A mí no me gustó La parte de arriba Parece que se la cambiaron Vean la lengua Está bastante más alta Y los acabados Se sienten bien Espero que no me vayan A sacar otra ampolla El acabado este También estaba muy bien Pero no sé Tal vez tenía alguna Algún mal terminado Aquí Y fue lo que Lo que me terminó Este lastimando Vámonos al peso Ok Vamos a pedirle Chávez y a Grobo Para que nos deje pesar Los Pegasus Y vamos a pesar Desde la versión 35 306 gramos Muy bien Este es mi Pegasus Favorito Todo el tiempo Vámonos con El 36 Muy bien 304 gramos No varía Muy bueno también Muy parecido Al 35 Vámonos con El 37 Ok Ahí está El 37 322 gramos Subió de peso Como ya lo habíamos visto En la reseña De los 37 Ahora sí Ahora sí Vámonos con el 38 A ver No nos decepciones 38 Por favor 338 338 gramos Vamos Nike Pueden hacerlo mejor Creo que En esta ocasión El lopper Va a ser lo que está pesado Porque El compuesto De la suela Es exactamente El mismo Que el de 37 Y Los elementos Pues tal vez Lo hacen un poco más pesado Ay rayos De veras Pensé que Iban a reducir el peso Ni hablar En cuanto al precio Son unos tenis Que no son tan caros Son unos tenis Que nos van a durar mucho Que nos van a ayudar En cualquier tipo de entrenamiento Me salieron en 2,500 pesos Son como 125 dólares 120 aproximadamente Versiones anteriores Costaban 100 O 200 pesos menos Pero bueno Está Está en rango Está a buen precio Es un tenis Al que Le podemos sacar Fácilmente 500 600 kilómetros Dependiendo también Nuestro peso Y nuestro tipo de pisada Y si de repente Se acomodan con el 37 Y les gustó La verdad es que No cambia mucho la versión Yo diría que es como Un 37.5 Esta versión Entonces Si llegan a conseguir el 37 En algún buen descuento Agárrenlo Si les lastimó O no les gustó el upper Les recomiendo que Prueben este Como les digo Voy a estar probándolo En próximos días Y bueno banda Estas fueron mis primeras impresiones Del Air Zoom Pegasus 38 Y la comparativa Con sus otras versiones Espero que les haya gustado No olviden Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos la que sigue ¡Gracias! ¡Gracias!